Kosh, ¿cómo va Kosh? Aquí, ya el zoclo ¿Ya el zoclo? Sí ¿Ya queda o no? Sí, ¿no? ¿En qué tiempo? Este, ahorita Ah, bueno En unos 10 minutos Perfecto Ya, ya para que este baño ya quede ¿Ya? Este baño ya quede Pues Allá tienen sus cosas los primeros ¿A dónde? Pues aviéntaselas ¿Los dos no vas? No, dile, dile que la saque ¿Ya llegaron? No, aquí anda Dile que la saque, porfa Ahí ya Que den chance Ahorita le voy a decir Vale En dos semanas En dos semanas Bueno En dos semanas Ya va Y ya va